Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este jueves 4 de noviembre del 2021. Han regresado a clases presenciales más de 3 millones 200 mil alumnos mexiquenses, afirma el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Policías de Valle de Chaco golpean y detienen a tres paramédicos de Capufe. El gobierno de Catepec rehabilita el pozo colapsado y suministra 2.1 millones de litros de agua diarios a vecinos de comunidades. Más de 900 operativos al transporte público se han realizado en Tlalepantla. Apuesta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por mantener la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México durante la entrega de la reconstrucción de la escuela primaria Amado Nervo y la rehabilitación del complejo educativo La Presa. Es en el municipio de Catepec que llevó a cabo la fundación Alberto Vallés. El gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que más de 3.200.000 alumnos mexiquenses han regresado ya a clases presenciales. El maratario estatal señaló que el avance en el regreso a clases presenciales es resultado del avance de la vacunación, destacando que para el 27 de noviembre se concluirá con la vacunación de los mayores de 18 años. El gobernador del Estado de México precisó que en la entidad se han aplicado más de 18 millones de vacunas, lo que permite reactivar las actividades y a su vez reactivar la economía estatal. Respecto a la reconstrucción de la escuela primaria y la rehabilitación del complejo educativo que se ubican en la zona de la Sierra de Guadalupe, en el municipio de Catepec, Alfredo del Mazo Maza, indicó que esos planteles educativos se vieron afectados con el sismo de septiembre del año 2017. En ese sentido, recordó que a nivel nacional se vieron afectados más de 16 mil 700 escuelas, de las cuales más de 4 mil 900 fueron tan solo del Estado de México, lo que representó un reto para padres de familia, docentes y alumnos para continuar con el ciclo escolar. Se detalló que los alumnos de la Escuela Amado Nervo estuvieron dos años tomando clases en aulas provisionales que Grupo Oval instaló. Agregó que las primeras llamadas que recibió el Estado de México para recibir apoyo para la recuperación de planteles educativos fue de parte de Alberto Balleres González, presidente de Grupo Oval, quien puso a disposición la Fundación Alberto Balleres. Alejandro Balleres, presidente del Consejo de Administración de Grupo Oval y vicepresidente de la Fundación Alberto Balleres, compartió que don Alberto siempre ha tenido la capacidad de la educación para transformar la vida de las personas en de México, señalando que se cree firmemente que el pueblo tiene grandes virtudes, pero que carece de mejores oportunidades para alcanzar su desarrollo pleno. Por su parte, Rosy Igluyas, directora general de la Fundación Alberto Balleres, compartió una cronología de cada paso dado para llegar a este gran día, reiterando que la Fundación puso en el centro a lo más importante, a las personas, a las nuevas generaciones de estudiantes. Se refirió que así se logró crear de forma colaborativa lo que hoy es el modelo social de la Fundación Alberto Balleres, que bueno, pues finalmente que son hábitats educativos reconocidos como espacios de bienestar y desarrollo humano para todos los miembros de la comunidad en los cuales se impulsa el derecho a la educación como un derecho habilitador de otros derechos, el desarrollo humano, la ciudadanía y participación comunitaria, el enfoque sistémico, la innovación social y la sostenibilidad. Esto hoy en el municipio de Ecatepec. Déjenme compartirles que hoy llevamos ya más del 74 por ciento de los alumnos que han regresado a clases en el Estado de México. De los cuatro millones y medio de alumnos que tenemos en el Estado, ya son más de tres millones doscientos mil alumnos aproximadamente que han regresado a las clases presenciales y nos da muchísimo gusto. Esperemos que eso sea cada vez más pronto, más ágil, sigue siendo un regreso voluntario en donde a través de los comités de salud, padres de familia, maestras y maestros lo hacen de manera voluntaria, pero seguimos insistiendo en que cada vez sean más los que regresan a las clases presenciales. Llevamos un gran avance en la vacunación. Ya logramos que más del 83 por ciento de la población del Estado de México en edad de vacunarse haya recibido sus dos osis de vacuna. Eso es muy importante. El mes de noviembre en el que estamos, para el día 27 de noviembre vamos a estar terminando ya la segunda dosis de vacuna para mayores de 18 años. Y mire, policías municipales de Valle de Chalco detuvieron con exceso de violencia y golpes a tres paramédicos de Caminos y Puentes Federales de la Capufe cuando acudieron a prestar un auxilio sobre un choque. Esto a la altura del kilómetro 23 más 500 de la autopista México Puebla. Al parecer los municipales se molestaron porque uno de los paramédicos los grabó, ya que aparentemente dejaron ir a uno de los automovilistas que participó en este accidente. En imágenes que se difundieron a través de las redes sociales, los compañeros de los paramédicos observan cómo los suben de manera violenta a una patrulla, a pesar de que los paramédicos estaban en servicio dentro de la jurisdicción. Los paramédicos detenidos responden a los nombres de Marte Daniel Hernández, Rodrigo Prieto y Sergio Olivares. Los tres fueron trasladados a la comandante de Valle de Chalco para ponerlos a disposición de un juez calificador. Sin embargo, no se sabe con exactitud el tipo de delito que les quieren imputar a los paramédicos, ya que solo grabaron la escena en la que participaron los municipales. En este accidente un autojeta blanco le pegó a otro vehículo y por ello llegaron paramédicos de Capú. Fue para prestar auxilio, pero al llegar aparentemente los municipales ya habían dejado ir a uno de los conductores bajo un pago económico. Varios paramédicos ya protestan por esta detención que la califican de arbitraria y de abuso de autoridad. El presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García Méndez, se le preguntó sobre esa situación irregular, pero pues hasta el momento no se ha emitido una respuesta al respecto. Parece que no entienden también los elementos de las policías municipales, que los excesos, ningún exceso es positivo. Y bueno, en esta ocasión quedó nuevamente grabado, donde estos tres paramédicos de Capufe, pues son golpeados por policías de Valle de Chalco. Y el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vichis Contreras, puso en funcionamiento el pozo número 318, ubicado en la colonia Jardines de Santa Clara, el cual colapsó en el año 2018 y fue necesario reperforarlo. Produce 2.1 millones de litros diariamente y beneficia a habitantes de esas comunidades, así como de la zona poniente de Ciudad Azteca. Mario Luna, director del organismo de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec Zapace, aseguró que el plan hídrico municipal contempla la perforación y rehabilitación de 40 pozos, por lo que próximamente serán entregados los pozos CTM 14, Quetzalcóatl, Sergio Méndez Arceo, también el caso de Nicolás Bravo y el tema también de Jajalpa, así como el 307. También relató que el pozo 318 fue perforado hace 35 años, aunque recibió su último mantenimiento en el año 2000 y dejó de funcionar en el 2018. Se reiteró que el pozo profundo 318 dotará agua potable a habitantes de las colonias de Jardines de Santa Clara y la zona poniente de la Ciudad Azteca, a la que suministra 2.1 millones de litros de agua al día. Durante el evento, Fernando Vichis Contreras convocó a la población a formar parte de los comités de defensa de la infraestructura municipal para que vigilen el buen funcionamiento de las obras entregadas durante la actual administración, además de denunciar a las personas que empleen programas sociales para ejercer presión social en beneficio de políticos o particulares. El alcalde pidió a colonos formar parte de este comité que se encargará de velar por el correcto empleo del agua del pozo 318 ante la escasez que se padece en la zona debido al recorte del caudal del sistema Kutzamala que recibe Catepec de la Comisión de Agua del Estado de México a través del tanque de Cerro Gordo. Y elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlanepantla han realizado de enero a octubre de 2021 957 operativos al transporte público con el fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los usuarios de la ciudad de Tlanepantla y los que transitan por este municipio. En estas acciones participan de manera coordinada con la Comisaría General de Seguridad Pública, elementos de los grupos especiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional en operativos realizados en los horarios registrados con mayor incidencia directiva que son de las 5 de la mañana a las 8 y de 6 a 10 de la noche. La comisaría informó que estos operativos se realizaron en avenidas principales como Reyes Heroles, el Acueducto Tenayuca, Santa Cecilia, Manuela Vila Camacho, Mario Colín, Gustavo Vaz, Prolongación Hidalgo, Calzada Armas Norte, asimismo en paraderos de la autopista México Pachuca, Río de los Remedios, Avenida La Presa, San Pedro Barrientos, Amplación Independencia y en Los Rosarios. Se hicieron revisiones a 46 mil 329 personas, principalmente aquellas con conductas sospechosas y evasivas, también a 3 mil 120 vehículos y motos y en 4 mil 492 unidades del transporte público. Con la implementación de este operativo, operativos del transporte público en este año, se generaron 14 puestas a disposición del Ministerio Público con 16 personas aseguradas y 21 más remitidas a un juez calificador. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un comparativo de los operativos realizados en el año 2019 y 2021, la incidencia a robo al transporte público disminuyó en un 31.3%. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. El Gobierno Municipal de Tizayuca te invita a aprovechar. los descuentos en el pago predial durante octubre, noviembre y diciembre de 2021. Obtén hasta un 100% de descuento en tus recargos generados. Envía un WhatsApp al 771-406-4437. Acuda a la oficina de la Dirección General de Recaudación Fiscal y Catastro o a alguno de los módulos de pagos oficiales. Evita la morosidad y vuélvete un contribuyente cumplido. Es momento de un borrón y cuenta nueva. No pierdas esta única oportunidad. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepaVee.com.mx. Comuníquete ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿Quién quiere ser hoy? Estamos para servirte. Disfruta de lunes a viernes un One to Six en Wings Army, Tultepec. Elige tu paquete favorito de alitas, ensalada o hamburguesa, acompañado de bebida y postre. No te quedes con las ganas y pide tu servicio a domicilio a 58-85-3611 o 58-85-3097. Acude a la sucursal en donde más. En Wings Army, Tultepec. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información del panorama nacional. El gobierno de la Ciudad de México tiene el propósito de que el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 se mantenga durante los siguientes años hasta que concluya la actual administración. Luego de la develación de una placa en reconocimiento al personal médico del IMSS que hasta hace tres meses atendía a enfermos de COVID-19 en la unidad temporal del autódromo Hermano Rodríguez, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se buscará la ayuda de la iniciativa privada para que el evento de automovilismo se siga realizando en la capital del país dado los beneficios económicos que genera. La funcionaria agregó que los organizadores donaron 3.000 boletos que serán rifados entre médicos y enfermeras que se dieron, que dieron su vida para salvar la de los ciudadanos que enfermaron de COVID-19. Por su parte, el director general del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que la Ciudad de México va ganando la carrera a la pandemia. Esto gracias a que al frente se tiene a la mejor piloto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto será el fin de semana. Quiero decirle que la jefa de gobierno reportó la ocupación hotelera del 98% en la Ciudad de México. Esto ante el premio de la Fórmula 1 que se llevará a cabo este fin de semana. 3.000 boletos que se daban a los funcionarios de la ciudad. Hoy serán prácticamente rifados al personal médico que arriesgó su vida durante la pandemia y que atendieron durante este hospital que fue itinerante ahí en el autónomo hermano Rodríguez. Y la jefa de gobierno dijo que inclusive ella había donado ya su boleto para un médico o enfermera que asistiera a este premio de la Fórmula 1. Pero buenas noticias, 98% ocupación hotelera en la ciudad el próximo fin de semana. En contraste, un grupo armado con armas largas ingresó a esta tarde un hotel que se ubica en Playa Puerto Morelos, cerca de Cancún, Quintana Roo. La Fiscalía del Estado informó que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas. Esto en una playa de Bahía de Petempich. La policía estatal informó que se reportó a 911 una actividad irregular en las inmediaciones de este hotel ubicado en el municipio de Puerto Morelos. Según la versión, los sujetos armados ingresaron a la zona de Playa del Hotel Siva en Puerto Morelos. Esto para asesinar a dos personas que se presume son narcomenudistas. La policía aclara que no hay turistas lesionados de gravedad ni secuestrados. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México indicó que los funcionarios del consulado investigan ya los informes de las redes sociales sobre los disparos en este hotel. A través de Twitter, los usuarios dieron que el personal les indicó a los huéspedes que se escondieran en el hotel Hyatt Siva Cancún debido a un tirador activo que se encontraba en la playa. Mike Sinton, quien se identifica como ejecutivo de NBC Universal, detalló a través de Twitter que los huéspedes y personal del hotel estuvieron prácticamente escondidos. Pues serán las investigaciones las que arrojen qué ocurrió esta tarde ahí justamente en Puerto Morelos, en Cancún, Quintana Roo. Hace poco más de una semana dábamos cuenta del asesinato también de un comando que llega a Playa del Carmen y lamentablemente pierden la vida tres turistas. Vaya situación que se está viviendo en el sur de nuestro país. Seguramente tendrá que implementar operativos de seguridad importantes si no se quiere ver afectada el turismo que ya viene la temporada fuerte para diciembre y evitar con esto pues de que haya pérdidas económicas. Veníamos de la pandemia, está a punto de repuntar, el repunte finalmente de la actividad económica y con esta situación de inseguridad que se vive en el sureste de México. Algo tendrá que hacer el gobierno federal. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione. Es cuentas personales arroba carlosgómez.tv y a Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. Nuestra página de internet de mex.tv. La invitación como todos los días. Si vas a ir ocupa el cubrebocas, la sana distancia, gel antibacterial y el lavado constante de manos. Nos vemos el día de mañana con más en la TV de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!